Listos para comprarnos aquí nuestro sombrero mágico de 2 billones de gemas Vamos a darle a comprar, vamos a ver que nos sale Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Y chicos volvemos con Ice Cream Simulator porque ayer pusieron actualización sorpresa Estamos en la octava actualización de este pedazo de simulador que os encanta y que a mi también me gusta muchísimo Tenemos muchas novedades que os voy a contar a continuación Pero antes dejadme que os de las gracias porque acabamos de sobrepasar los 70.000 suscriptores en el canal Es impresionante, solo puedo deciros muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño y por todo lo que me dais Sería impresionantísimo poder llegar a los 100.000 suscriptores antes de acabar el año Es muy difícil pero con vuestra ayuda lo podemos conseguir si apoyáis mucho los vídeos Y sobre todo si los compartís con vuestros amigos, familia y con todo el mundo Podríamos a lo mejor llegar a los 100.000 antes de acabar el año, sería estupendo Y ya vamos con la actualización, vamos a ver que tenemos por aquí Que hay como os digo muchas cosas interesantes Lo primero y principal que tenemos es la pet Gashapon Las Gashapon son esas máquinas expendedoras donde ponéis la moneda, giráis y sale la bola Pues ahí podemos conseguir pets como por ejemplo la que llevo ahora mismo equipada Que nos da exactamente, pues tiene 900, ojo eh, 900 de base y ahora ya lo tenemos a nivel 97 Esto del prestigio también es una cosa nueva que ahora os contaré ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por fin, han puesto una tabla de Rebirths, la Rebirth Board Que es esto de aquí Donde ya no tenemos que subir de uno en uno los Rebirths Sino que podemos comprar uno, cinco, diez, veinticinco, cincuenta o cien Yo ahora mismo tengo 10.000 Rebirths, ¿vale? 10.000 Rebirths, haciendo un truquito Que era ponerme aquí dentro Le iba dando al cono, se iba vendiendo Y mientras tanto le iba dando a los 100 Rebirths Pero esto lo han arreglado, ¿por qué? Porque si ahora le damos a los 100 Rebirths Fijaros que mi cono de helado, ¡pum! Se resetea, ¿vale? Es decir, se vuelve a poner el básico Y solo tenemos 10 espacios Por lo tanto, por mucho que yo quiera estar dando la metazos Solo me llena, cuando me llena los 10 espacios, ya está O sea que tendríamos que volver aquí a comprarnos el cono grande Esto lo han arreglado Entonces, claro, al haberlo arreglado Pues ya no tenemos acceso a poder, pues eso Comprarnos, poder hacerlo Rebirths así con este truquito Nos tendríamos que volver aquí Equiparnos de nuevo el cono Y ya está Pero bueno, no pasa nada La verdad es que igualmente La cosa está súper bien O sea, el hecho de poder hacer los 100 Rebirths Es una pasada Fijaros el dineral que consigo yo ahora Me voy a poner mis skins de nuevo Las buenas Ya tenemos un trillón Un trillón y medio Que hemos conseguido en un momento Así que me voy a poner un buen cono El último de todos El King Slimer Nos lo vamos a comprar Y nos vamos a comprar los sabores Los sabores de aquí del final Que son los que más dinero nos van a dar Porque vamos a necesitar Bastante potencia de farmeo Para hacer lo que tenemos que hacer a continuación Esto ya lo tenemos Vale Y me voy a poner por aquí Este, pues el King Slimer Slimy Me lo voy a poner de skin arriba No, este Que así me hará juego Exactamente Fijaros en una cosita que os quiero enseñar El Essence of Nature Este sabor de aquí Es el del Obi De las hojas Que hoy iremos a ver Porque lo han arreglado Vale, ya decía yo Que la cosa estaba rara ahí Y como veis Ya lo tengo desbloqueado Por lo tanto Ya hice el Obi Que contento me quedé Cuando acabé ese Obi Os lo digo en serio, eh Vamos a ver Más cositas que tenemos por aquí Tenemos el prestigio De las mascotas Vale El prestigio de las mascotas Lo que hará será Chetarlas un montón Pero para conseguir El primer prestigio Tenemos que llegar Hasta el nivel 500 Tenemos que subir a la mascota A nivel 500 No es que se tarde demasiado También es verdad Que yo voy con el helado Más cheto de todos Y con una mascota Bastante, bastante cheta Pero para llegar Hasta el nivel 500 Hombre, tardaríamos un rato Pero lo vamos a conseguir No os preocupéis por eso ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Vale, aquí es donde viene Lo chulo Tenemos 5 nuevas mascotas Mágicas Que son Pues las que os acabo de enseñar O sea Las que se consiguen Con los Gashapon Y creo que salen por aquí Vamos a ver si salen Diría que sí Vamos a ver Ostras, hay un montón De mascotas ya A mí me tocó la Berry Y solo hay una Que está por encima Que es la Mush Que nos da 925 ¿Veis que nos sale un interrogante? No nos las deja comprar Estas últimas 5 No nos las deja comprar Tiene que ser En la máquina de Gashapon Luego queremos echarle un vistazo ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Nuevo 5 5 nuevos Perdón Winged Gifts Es decir Regalos de estos Alados Que se consiguen En el cofre De la zona del cielo Tenemos también 5 nuevos conos 5 nuevos sabores Que son los que nos hemos equipado 5 nuevos Pop Cycles Que son las comidas Para las mascotas Esta es la más cheta De todas Y luego Tenemos una cosa Muy chula De Tier 7 Ya Que son los Magical Hat Crates Es decir Los sombreros Mágicos Pero valen Pero valen Una pasta Tremenda Fijaros Aquí tenemos Los que ya conocíamos Y de este lado Tenemos aquí Los mágicos Pero cuestan 2 billones De gemas O sea que Vamos a tener Que conseguir 2 billones De gemas Y además Vamos a tener Que conseguir Unas cuantas Unos cuantos tokens Para podernos Comprar una bola En la máquina Expendedora Os la enseño A continuación Nos venimos aquí Y fijaros Que aquí tenemos La máquina Expendedora Que nos pide 3 billones De tokens Es decir Un rato largo Aquí con nuestro amigo Toki Pues sacando Sacando tokens Lo vamos a hacer también Porque Porque sois los mejores Y os merecéis lo mejor Y punto Pero lo primero Que quiero hacer Es comprarme El nuevo tipo De sombrero Mágico Por lo tanto Lo que necesitamos Son gemas Y necesitamos 2 billones De gemas O sea Un montón de gemas Por lo tanto Nos vamos a tener Que poner a farmear Aquí mucho Y aquí mucho Y lo haremos Pero lo primero Es que os voy a enseñar El lobby Que ya está arreglado Y por cierto Voy a cerrar Esto de las mascotas El lobby de las hojas El lobby Este de aquí De la naturaleza El secret forest Que ya está arreglado Vamos a ver si nos sale A la primera Lo he hecho tantas veces Ya que Que ya No sé ni si me va a salir A la primera Hasta aquí todo normal Todo como siempre ¿Vale? Pero aquí Es donde empiezan los cambios Este salto que estaba Súper alto Lo han cambiado Este lo han cambiado también Normal que lo cambie Porque no se llegaba Aquí fijaros Que han puesto Una pieza de más O sea Fantástico Aquí también Han puesto una pieza de más Luego saltaríamos aquí Esto Vaya hombre Pues eso Ahora esto sí que está bien puesto Y no como antes Fijaros Que aquí Ahora llegamos Perfectamente Ahora está bien puesto Es que Estaba de verdad Estaba mal hecho Ese hobby Estaba muy mal hecho Se tiene que haber quejado Mucha gente Porque Yo estuve como una hora Por lo menos Y no lo conseguí También es verdad Que me caí aquí Y no debería haberme caído Con el sprint Si lo llego a saber Pues hubiera hecho Estas plataformas Que la verdad Es que con el sprint Se hacen en un momentito Y son bastante fáciles A ver el compañero aquí Que no se nos caiga Nos deja pasar Vale guay Vale pues saltamos aquí Como podéis ver A las plataformas Sin muchos problemas Y hay una plataforma Y hay una plataforma aquí Medio troll Que hay que ir con cuidado Porque está hacia arriba O sea que mucho cuidadito Volvemos a saltar a esta de aquí Saltamos a esta Parecen gofres ¿Habéis visto? Las plataformas Casi me caigo Y ya llegamos hasta el cofre Perfecto Si lo llego a saber Me espero Hasta que sacara la actualización Porque me estuve de verdad Muchísimo Muchísimo Rato Y ahora ya Nos vamos a por lo que nos interesa Que es conseguir Ese sombrero Mágico Tengo que farmear mucho Tenemos que farmear mucho Porque tenemos que conseguir 3 billones de tokens Y 2 billones de gemas O sea que Vamos a hacer un pequeño corte Me voy a quedar aquí dentro Dándole click Constantemente Hasta llegar a los 2 billones Y cuando nos tengamos Nos vamos automáticamente A conseguir nuestro sombrero mágico Ok pues ya tenemos Los 2 billones Para el sombrero mágico Ahora iremos a buscarlo Y estoy acabando de conseguir Los 5 billones Para abrir Nuestro Eh Nuestra mascota Que nos tiene que salir Aquí en la máquina expendedora Ya casi 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 Tenemos los 5 billones Bueno 5 billones Costaba ayer Es verdad Ahora cuesta 3 Madre mía Madre mía Yokai como la lías Vale nos compramos A ver si nos sale La última mascota Y nos ha salido de nuevo El berry Eh vale Bueno pues la tenemos Entonces repetida No sabía que la podíamos Tener repetida Aunque si que es verdad Que conseguimos bastante rápido Conseguimos bastante rápido El tema de los tokens Los tokens se consiguen bien El problema son las gemas Chicos Se tarda muchísimo En conseguir las gemas Así que nos vamos a dirigir Hacia el sombrero mágico Donde estaba aquí Y vamos a ver Eh Que nos da Tiene que ser muy bueno Porque con lo que se llega a tardar Eh Yo me imagino Que nos tiene que dar Algo super bueno Y fijaros que he cambiado de rango Soy Ahora soy I am ice cream Yo soy un helado Es lo que pone Porque he pasado Los 100 millones De lametazos De hecho tengo 129 millones Vale Listos para comprarnos aquí Nuestro sombrero mágico De 2 billones De gemas Vamos a darle Como es Yo espero que sea muy bueno Vamos a ver Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Tiene que estar bajo del todo Fijaros si me habré comprado sombreros Para probar cosas Y aquí lo tenemos Vamos a ver ¿Cuánto nos da esto? 0,95 0,95 Ojo 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 Pues esto lo vamos a poner En el lugar Vamos a ver Lo vamos a poner en el lugar Del dominus Para que no se nos guie Así puedo echarle un vistacito A ver como nos queda El sombrero Mira Y Estamos super bonicos No se nos ve casi Con este pelo que tenemos Este pelo horrible Que me he puesto en el personaje Casi no se nos ve Pero nos queda bastante chulo Lo que vamos a hacer Evidentemente Es ponernos ahora Nuestro sombrero Nuestro dominus Que nos da mejores estadísticas Que las alas Si no me equivoco Nos da mejores estadísticas Que las alas Del pez león Ahora os lo digo 0,92 Pues no El dominus Así 0,95 Oye pues Nos da exactamente Lo mismo Lo mismo Nos da Que este Bueno no Este nos da 5 Un 0,05 Por un 0,05 0,05 más Pero bueno Está mejor Si es verdad Está más cheto El sombrero de aprendiz de brujo Que el sombrero Del dominus Que así nos queda todavía Más raro Así que chicos Creo que lo hemos visto Todo ya Si no me equivoco Lo hemos visto todo Hemos visto las nuevas mascotas Que no hemos tenido suerte Y nos ha vuelto a salir repetida La Berry Aunque también es verdad Que es Casi la mejor de todas Fijaros que La única que está por encima De la Berry Es la Mush Que ya la hemos visto antes Que nos da 925 Y la nuestra nos da 900 Ahora que nos quedaría hacer Pues por ejemplo Subir a nuestra mascota Hasta nivel 500 Para hacer el primer prestigio Con ella Y no sé Cuanto subiría El tema De la mascota No tengo ni idea De cuanto subirían Las stats Vamos a ver Aquí tenemos lo de Pet Prestige Y nos dice Bueno Nos dice que nos da multiplicador Pero no nos dice De cuanto O sea que Habrá que subir a la mascota A nivel 500 Y ver cuanto es El multiplicador Que nos da Chicos Hemos visto Todo lo de la nueva Actualización sorpresa De Scream Simulator De nuevo Muchísimas Muchísimas Gracias Por esos 70.000 Suscriptores Sois increíblemente Adorables Os quiero Un montón Muchísimas Muchísimas Gracias Esta noche Tendréis un nuevo vídeo De Roblox De Magic Simulator Que me encanta Ese juego Y espero que apoyéis Los dos vídeos Un montón Que os haya encantado Este en concreto Que tengáis un feliz domingo Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Chao